Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios 4 de la tarde vamos a escuchar el programa Conciencia y Salud, que vamos a hablar de temas diversos Temas diversos, una cápsula médica en lengua que podamos entender todos y algunas entrevistas que tratar con temas Digamos, el tema eje es la salud, pero seguramente va a haber oportunidad para hablar de todo Ah, nos vemos un poquito de neurociencia, de física, de matemáticas, un poquito de todo Muy bien, muy bien, bueno, entonces vamos a estar pendientes el próximo sábado a las 4 de la tarde con Amílcar Chávez Estoy ingresando en este momento al Periódico Universal para decirle que Estados Unidos difundirá detalles de programas espías El gobierno de Barack Obama difundirá el mar de cientos de documentos que eran confidenciales y que detallan las actividades del Tribunal de Espionaje que permaneció secreto mucho tiempo y que autoriza los programas de vigilancia nacional En un legado judicial presentado la semana pasada, el Departamento de Justicia dijo que entregaría los documentos de la Fundación Fronteras Electrónicas, por sus siglas en inglés EFF, para el martes Directivos de la EFF dijeron que recibirán los documentos en un disco y que a los técnicos les tomará algunas horas El Departamento de Justicia dijo la semana pasada a un juez federal de Oakland, California, que entregaría los documentos para resolver parcialmente una demanda que la EFF interpuso para obtener órdenes judiciales circulares del gobierno y cualquier información que funcionarios utilizaran para diseñar e implementar un programa nacional de espionaje El programa fue revelado por primera vez hace una década por periódicos y un empleado de telecomunicaciones que aseguraba tener conocimiento de primera mano del programa de vigilancia La demanda de la Fundación contra las empresas de telecomunicaciones por supuestamente participar en la vigilancia fue rechazada cuando el Congreso otorgó inmunidad a la industria La demanda del grupo contra el gobierno para que le entregara los documentos la anguideció por años hasta que el ex analista de inteligencia Edward Snowden reveló información detallada sobre el programa de vigilancia hace unos meses reiniciando el debate público y causando llamados generalizados para un mayor conocimiento público sobre los programas de vigilancia y la Corte Federal Secreta que los autoriza José Gabriel Amilcar, ¿qué les parece una más de la actividad de espionaje del mundo? El sheriff, preguntaba Lula da Silva, decía ¿Quién nombró sheriff mundial a los Estados Unidos? ¿Qué opinión les merece esta nota? Bueno, en primer lugar no es sorprendente Y por otro lado, ya alguna vez platicamos lo que es la Deep Web la Internet profunda que es algo que difícilmente se puede comprender pero sí se puede imaginar La Deep Web es una serie de comunicaciones a través de la red que no se encuentran en un lenguaje de computación común se llaman lenguajes cifrados de ahí que si uno pone Deep Web en buscadores como Google, Yahoo, etc. no los encuentran yo no sé hasta qué grado sea esto verídico hay que bajar un programa que se llama Torrent y enlace a este programa uno puede entrar a la Deep Web y encontrar desde cuestiones como directorios, agendas o cosas así o también información que va desde pornografía hasta sicarios entonces yo no sé hasta qué grado esto sea verídico pero sí vale la pena entender que cuando uno está comunicado forzosamente requiere vincular información con un buscador que tiene sedes de almacenaje de información esencialmente en Estados Unidos entonces ahí se puede saber que estos están metidos más allá de lo que uno podría imaginar ahora no sé, si ustedes han creado alguna cuenta de correo les ponen un documento de confidencialidad y la verdad nadie lo lee bueno no sé si tú te has explicado y realmente se puede decir que a través de eso uno está de menos en la letra chiquita obviamente difícil de leer y ahí está uno vendiendo el alma al diablo porque entonces uno acepta que toda la información pierde su confidencialidad y entonces puede ser utilizada por quien tenga el acceso independientemente de quien sea sí, recientemente precisamente se acaba de dar a conocer que los Estados Unidos a través de esta agencia en la cual le da seguimiento a sus servicios secretos otorgó grandes cantidades de dinero a Yahoo, a Google, a Facebook y a Microsoft para poder penetrar a las redes de sus teléfonos móviles y de sus cuentas de correo electrónico y redes sociales y esto fue la semana pasada precisamente que se abordó este tema de manera internacional eso es preocupante ¿no Amílcar? desde luego dicen que la información es poder y bueno, un país expansionista como los Estados Unidos requiere toda esa información y bueno, variéndose de las nuevas tecnologías les comentaba hace ratito que el gobierno alemán puso una alerta en cuanto al sistema operativo llamado Windows 8 que trae una conexión donde el usuario no tiene que autorizar y hace lo que se llama el procedimiento de un escritorio remoto de tal forma que los servidores de Estados Unidos pueden ingresar a cualquier computadora tomar los datos que requieren incluso activar la cámara y tomar votos cuando el programa no está activado mandar las votos de la persona que se conecta en ese momento y bueno, compañías como Google dicen que estos datos son importantes para ellos para poder hacer buenas campañas de mercado técnico y saber sobre qué se mueve el usuario qué está viendo, qué es lo que desea conocer para acercarme con los productos pero bueno, desde luego esa es una excusa al parecer ya que están obteniendo otro tipo de datos también algo muy moderno es la llamada nube que permite tener acceso a tecnologías como música o películas de alta emisión muy muy rápidas porque no hay que buferearlas o cargarlas en el disco duro únicamente las baja del servidor pero al tener uno toda su información respaldada en esa famosa nube pues queda más a la mano de quien pueda estar manejando estos servidores para obtener cualquier tipo de datos José Gabriel, esta nota en lo particular se refiere a las exigencias del pueblo norteamericano esta nota que acabamos de leer la exigencia del pueblo norteamericano para saber hasta dónde están monitoreados específicamente en sus cuentas, en su teléfono y hasta dónde ha llegado el que el gobierno norteamericano a través de sus distintas agencias penetre en la vida íntima de las personas en la vida privada en la vida protegida por los derechos humanos y por las garantías de la constitución norteamericana pero esta situación es extensiva al mundo por lo que aquí hemos dicho a través de sus buscadores, a través de las redes, etc. Mi pregunta es ¿hasta dónde vamos a llegar con ello? Porque si usted lee mi siguiente artículo le comento de las declaraciones de un ex embajador de Brasil en Washington en donde por cierto después de que hace unos días se dio a conocer del espionaje al que fue sometido Lula da Silva y la actual presidenta brasileña el señor declara que seguramente son asuntos que se van a resolver a través de la diplomacia ya que todo mundo espía a todo mundo y que esta actividad de espionaje no es exclusiva de los Estados Unidos que también está presente en China en Francia en Alemania etc. O sea, si todos se espían a todos mi pregunta es ¿están saliendo documentos sobre la actividad de espionaje de los Estados Unidos? ¿Pero hasta dónde va a llegar? ¿Quién más será sentado en la silla de los acusados? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo opino que el espionaje siempre ha existido y probablemente nos causa sorpresa el hecho de que alcancen nuestra intimidad a través de lo que hacemos en la red Ahora, ¿cuántos millones de mexicanos tienen actualmente acceso a la red? Y por último, o sea, ¿en qué medida yo puedo ser vulnerable a un ataque de la red? O sea, difícilmente por ejemplo este yo tengo una cuenta de Facebook ¿no? Es decirle Facebook este y siempre te he dicho que los muchachos abrevian Facebook como FB yo digo que es el FB y no porque te investigan hasta el color de tus calzones ¿no? Entonces este no no entro seguido no lo uso y nada más lo lo tengo abierto porque ahí es a donde publico lo que voy escribiendo cotidianamente y entonces este sube y a quienes en un momento todo me tienen agregado este leen lo que sale o bien tus este tus publicaciones aportaciones que también salen ahí prácticamente no entro y el este la opción de correo electrónico solamente la utilizo para cuestiones prácticas de búsqueda de información suscripciones a algunas revistas médicas y este contacto de correo electrónico con mis pacientes no este no tengo una actividad que en un momento dado pueda ser atractiva para un hacker ¿no? y o sea se me hace literalmente imposible que alguien esté buscando alguna situación en mi correo ¿no? de todos modos este o sea yo no siento que en un momento dado pueda manejar información útil pero por debajo del agua siempre pone unos datos que puedan este ponernos en una situación de vulnerabilidad por ejemplo algún depósito bancario alguna compra que se hace a través de tarjeta de crédito o qué sé yo ¿no? entonces este yo creo que puede uno en la medida de que se tenga discreción pues mantener una comunicación y utilizar la red sin caer en una situación de divulgación o compartir información tan íntima que nos pueda hacer vulnerables ¿no? vamos a una pauta y si le parece José Gabriel aguardamos nuestro tema de interés sí, cómo no adelante doctor Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios